muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito que se llama find the book y es starkeable se puede conseguir en play 4 y en play 5 pero hay que comprar las dos versiones por un euro y medio salió el 28 de enero es decir salió ayer cuando estoy viendo el vídeo ayer y salió el 28 de enero del 2023 y es un jueguecillo en el que lo único que tenemos que hacer es encontrar la diferencia cuál es el bicho que no sé que no se parece a los demás lo único que tenemos que hacer yo ya lo he conseguido vale por eso por eso probablemente no va a saltar vale tengo aquí los dos pero lo único que tenemos que hacer es hacer a acertar 81 81 preguntas y en el de play 4 acertar también 81 preguntas y automáticamente nos van a saltar el platino como lo haríamos directamente si no queréis andar buscando vale lo único que tenemos que hacer es pulsar todos los botones y veis como el marcador de arriba va subiendo rapidísimo aleatoriamente en el momento en el que ya lleguéis a 81 porque allí arriba sólo nos va marcando las correctas en el momento que lleguéis a 81 82 ya vais a tener el platino el platino de los dos en este caso de play 5 y de play 4 y de play 5 vale aquí también muestro de play 5 ya os digo hay que comprar los dos y lo único que tenemos que hacer es 30 segunditos pulsando los cuatro botones aleatoriamente y en 30 segundos vamos a tener por un minuto y medio vamos a tener en un minuto y medio vamos los dos platinos por tres euros vale ahí estaría de 81 y ya estaría el platino tranquilamente así que si os ha gustado el vídeo dale a like compartir suscribiros que aquí vamos a seguir trayendo este tipo de jueguecillo por lo menos para enseñaros que ya ha salido por si sois bueno los que queréis sumar un platino más a vuestra colección y nos importa ni el precio ni el tiempo ni el que dirá la gente así que si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y nos vemos en los próximos vídeos adiós en los próximos vídeos